1, 2, 3 This is Mr. Energy Music I write y'all, I get y'all I write y'all, I get y'all Ay, baby Ya chiquitita, tu cita buena Bien buena, bien, bien buena Ya chiquitita, tu cita buena Bien buena, bien, bien buena Mueve tu cintura, baby, como belly danza Danza, danza Cuando tú te mueves, nunca te cansa Danza, danza Mueve tu cintura, baby, como belly danza Danza, danza Cuando tú te mueves, nunca te cansa Danza, danza Dice que yo tengo la barriga de bura Pero que conmigo va a formar una locura Dime cuál, mi dónde Y vamos de una Vamos a fomentar la locura Mueve tu cintura como la Ciales de Arabia Porque tus amigas te están cogiendo rabia Tanto los manes tirándote su labia Y tú no quieres ser el pedazo todavía Ya chiquitita, tu cita buena Bien buena, bien, bien buena Ya chiquitita, tu cita buena Bien buena, bien, bien buena Mueve tu cintura, baby, como belly danza Danza, danza Cuando tú te mueves, nunca te cansa Danza, danza Mueve tu cintura, baby, como belly danza Danza, danza Cuando tú te mueves, nunca te cansa Danza, danza Tú tienes a todos los manes, chonpo-po-po-po Te estoy viendo hace rato, estoy foco-co-co Mírame en los bolsillos, estoy bro-co-co-co A cualquiera estoy pa' darle blo-lo-lo-lo-lo Tú tienes a todos los manes, chonpo-po-po-co Te estoy viendo hace rato, estoy foco-co-co Mírame en los bolsillos, estoy bro-co-co-co A cualquiera estoy para darle bloco, bloco, bloco Y al chiquitita tu cita buena, bien buena, bien, bien buena Y al chiquitita tu cita buena, bien buena, bien, bien buena Yo shorty, esta noche yo invito, tal vez no me parezco a Brad Pitt Pero si a Danny DeVito, con mi tarjeta de DeVito y te paso el dedito Yo chambo, this is Mr. Energy Music Yo Ruth Way, a Robby, DJ Neo Saben que estamos volando el internet La secta, bla